Mislata ha vuelto a acoger en el pabellón deportivo de la Canaleta la celebración del Día de Andalucía, organizado por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas. Durante toda la semana, las distintas casas regionales de la comunidad fueron celebrando diversos actos conmemorando su Semana Grande, dedicada este año a la provincia de Córdoba, por lo que asistió el presidente de la provincia, Antonio Riz. Más de 2.000 personas llenaron el domingo 26 de febrero el pabellón de Mislata, en un festival que contó con la asistencia, por segundo año consecutivo, de la presidenta andaluza, Susana Díaz, y del presidente de la Generalitat, Jimo Puig, quienes han presidido el acto al lado del alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa. El acto contó con una parte folclórica, con actuaciones musicales de los cuadros de baile de las asociaciones andaluzas y una parte más institucional, con intervenciones de Díaz, Puig y Bielsa. Quiero primero de todo daros las gracias por volver a llenar este pabellón un día tan especial para Mislata, pero sobre todo para la gente andaluza de la comunidad valenciana. Saludar a todas las asociaciones culturales andaluzas de nuestra comunidad y también para mi casa de Andalucía de Mislata, que sabéis que os llevo muy dentro. Muchas gracias. El alcalde de Mislata agradeció también la presencia de ambos presidentes autonómicos y recordó el espíritu de libertad que tradicionalmente se les atribuye a los andaluces. Susana Díaz, por su parte, dio gracias a todos los andaluces que residen en nuestra comunidad y animó a las casas regionales a seguir promocionando los valores andaluces más allá de su tierra. Muchas gracias a todos los andaluces valencianos, valencianos andaluces, que sois 200.000 y 10.000 socios de las casas. Andalucía tiene que estar agradecida de que llevéis su nombre, nuestro nombre, nuestra tierra por todos los rincones. Andalucía es igualdad, Andalucía es compromiso, es solidaridad. El presidente de la Generalitat puso en valor el carácter acogedor de los valencianos y recordó en su intervención al poeta de Orihuela, Miguel Hernández, cuando se cumplen los 80 años de su muerte. Hace 80 años fue, de una manera directa o indirecta, asesinado. Y Miguel Hernández hoy es el símbolo de unión entre lo que era el pueblo de su mujer, de Josefina Manresa, y Miguel Hernández, valenciano de Orihuela. Miguel Hernández es quien nos une hoy también para decir que, efectivamente, dejadme la esperanza. Y yo, como el poeta, hoy, en nombre de todos vosotros, pido que nos dejen la esperanza para ver un futuro mejor. A continuación del acto, Díaz, Puig y Bielsa visitaron la sede de la Asociación Andaluza de Mislata, donde presenciaron la actuación de los grupos de baile y pudieron hablar con los mislateros, poniendo fin a las celebraciones del Día de Andalucía en la comunidad.